En La Vega, vamos a ir a La Vega en un momentito para hablar de lo que sucedió, pero vamos primero a Salud Pública de Vallaguana. Allí, en Salud Pública intervino un destacamento donde supuestamente hay varios detenidos, varios internos que dieron positivos al COVID-19. Algunos le hicieron las pruebas rápidas y vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a Vallaguana. Donde vayas, Luna TV. El Ministerio de Salud Pública, representación aquí la Dirección Provincial de Salud Monteplata, está realizando una intervención en búsqueda de casos sospechosos para COVID-19 aquí en el destacamento municipal de Vallaguana. En relación a que hace unos días, uno de los reclusos empezó a manifestar alguna sintomatología adecuada a la sospecha de COVID-19. Se le tomó muestra para PCR y resultó positiva. Por lo cual, en el día de hoy estamos realizando un operativo, haciéndole muestras rápidas a todos los que están aquí en este destacamento y aplicándole medicamentos según el protocolo. También se está haciendo, en conjunto con los bomberos y la Dirección Provincial de Salud, una desinfectación del lugar. Bueno, estamos validando información, pero sí tenemos algunos casos ya confirmados por pruebas rápidas. Estamos esperando, validando que pase el tiempo para tener ya el número exacto. Estamos coordinando con la Procuraduría para entonces ya establecer el protocolo de traslado y de poder reaislarlo a los que están aquí sospechosos, porque ya, aunque no hayan salido positivos en la prueba, todos son sospechosos por el hacinamiento que presenta el lugar. ¡Gracias!